hola queridos amigos y suscriptores bienvenidos a fusión comida salvadoreña mi nombre es jasmine hoy vamos a hacer unas sabrosas mini pizzas express perfectas para fiestas para cumpleaños infantiles o para consentir a los pequeños de la casa el pan para las mini pizzas lo podemos comprar en cualquier supermercado en todos los supermercados venden pan tipo árabe tipo hindú y ese resulta perfecto en el caso de que no encontrara pan para pizza previamente hecho lo vamos a extender sobre unas charolas y lo vamos a barnizar con mantequilla pero si ustedes quieren barnizarlo también con aceite de oliva está perfecto en el supermercado también compré una lata de salsa de tomate especiales para pizza esta no necesita nada ya viene condimentada perfecta para agregársela al pan por las orillas le vamos a poner suficiente salsa porque recuerden que ahí es donde pegamos la primera mordida y esa primera impresión tiene que ser muy agradable el queso mozzarella se lo vamos a poner un poco en el centro porque recuerden que cuando le llega el calor éste se derrite y entonces se va a correr hacia las orillas queridos amigos quiero darte las gracias por estar viendo este vídeo invitarte para que te suscribas a este canal y no te pierdas los vídeos que subimos todas las semanas las mini pizzas las podemos decorar con cebollita tomate en este caso yo estoy usando unos tomates cherry también podemos usar aceitunas y 7 y si te gusta un poquito el picante podemos usar chile jalapeña pero esto no termina aquí le vamos a poner también unos pedacitos de jamón cortados en triángulos también podemos optar por ponerle salami o peperoni hornear las a 350 grados sólo nos tomará unos 10 minutos pero si ustedes quieren que les quede de una apariencia bien doradita por la parte de encima sólo aumenten la temperatura del horno queridos amigos espero que disfruten estas mini pizzas con sus amigos o familia si les gustó este vídeo regálame un me gusta y no se te olvide suscribirte a este canal